Encontré una tienda de Target donde por aquí podemos encontrar unos peeling de 1 dólar, su precio es de 14.99 Recuerda chequear el código de barra de cada producto para que si veas que está, si está en descuento en la aplicación de Target O puedes ir a la caja que tiene Target en sus, vas a entrar encontrando muchísima liquidación en tu tienda de Target Así que también chequea, no se te olvide chequear en la caja roja que tiene Target o con tu aplicación de Target Para que puedas estar encontrando y darte cuenta si en verdad es el precio original que está en 6.99 Puedes ir a pagar y chequear los precios y si no te parece pues puedes cancelar, están 4.49, 4.49 Por aquí estas paleditas igual están por 9 dólares Están todos los precios, este está por 7, los charecitos 7 dólares Pero aquí hay diferentes precios en liquidación de tienda al 70% descuento para varios de los productos Aquí artículos 11 dólares, por aquí está este 11 dólares No, este está a su precio, no lo tiene Vamos a ver este que está aquí, 4.50 por este suetercito Por si están interesados son sus tiendas de Target Por aquí también están estos 9.80 Miren este está a 4.50 Al igual por aquí está otros de estos productos que están por 9 dólares Al igual los pantalonocitos te quedan al 20% de descuento Chequeas si tienes algún bono para que así te puedes estar ahorrando en tu aplicación de Target Puedes estar bajando la aplicación de Target y ahorrarte más dinero Vean que hermosos los pantalones que han llegado por aquí están por 18 dólares Al igual que vamos a ver por aquí está 25 dólares Si les encanta ese tipo de chamarritas Las palitas se van a estar quedando por 18 Y pues ya están estos mayoría de diseños nuevos que están traiendo Target Creo que no muy me gustan a mí Por aquí también vamos a estar viendo si hay liquidación en productos para ir al gimnasio Veamos por aquí si hay algún artículo que está en Clearance Por acá no veo ninguno por aquí Solo los productos que hayan que son la ropa de invierno Toda la ropa de invierno y la mayoría de juguetes vas a estar encontrando en descuento Así que aprovechen mi gente para que sí puedan estar ahorrando en sus tiendas de Target Miren si hay descuentos Esto está por 7 dólares Vamos a estar viendo este Este no tiene precio pero me imagino que la mayoría de ellos también están en liquidación Son para que te vayas a alguien, hagas ejercicio Vamos a ver por aquí si hay también para los pequeños de la casa Algún descuento para estos productos Veamos si lo saben poner en esta área de acá No, no tienen por aquí Su precio es de 16 Oh sí, miren, están a mitad de precio a 8 dólares 8 dólares te van a estar quedando a mitad de precio Así que por si estás ocupando de estas liquiditas para las pequeñitas de la casa Para las jovencitas están a mitad de precio por ahí Así que vamos por acá, te voy a estar trayendo al área de las cosas íntimas Vean por aquí que hermosa pijama Miren que linda Que precio tiene Ay, ¿dónde está? Escaneame esto por favor, déjenme ver que precio tiene esto Está precioso Ok, las panties están, compras 5 Te van a quedar por 20 dólares Me parece que está excelente el precio Compras 5, te quedan por 20 dólares Está por 25 dólares Vean, así se mira Está por 25 dólares Qué hermosa está Y hay de varios colores Si tú prefieres un color rosita Prefieres un color ¿Qué color es este? Blue Es un color azulito hermoso Pero esta está preciosa Por 25 dólares Me voy a esperar a que esté en descuento Pues si no me la voy a llevar así, ¿verdad? Hay que darnos un gustito, gente Hay que darnos un gustito Hoy estoy, mañana yo ya no Y si ya mañana no estoy Ahí me mandan una oración, por favor Una oración para mí Para poder descansar en paz Y ya no vamos a saber más nada del mundo Mundo cruel, como dicen Así que vámonos por aquí Tenemos en descuentos Aquí siempre me saben poner toda la liquidación Para este lado de aquí Pero no hay Miren, no han puesto nada por aquí Siempre los encuentro por aquí Aquí están, miren Aquí están, aquí están 14 dólares por estos bracelitos Son de los push-ups Si les gusta de esta clase de brasiles Está por 14 dólares Todos estos de acá De la marca Mainform Mainform Este está por 13 dólares Y veamos este por aquí 13 dólares Este que está color negrito 13 9, 99 Miren qué lindo está Y es el strappler No, no es Sí, sí, sí Se quita Ese strappler se quita Se quita de por aquí Ay, ya lo tomé aquí Está por 10 dólares Excelente precio para estos Y por allá también había varios de estos productos La vez pasada estaban en liquidación Pero por aquí no Hay que estar chiquiando los stickers Para varios de los productos Para que sí puedas estar encontrando Los precios más baratos Mi gente Son las cintas de Target Por mí te voy a estar trayendo por aquí De la área de los zapatos Que también están Dice Todos los zapatos de la familia Están a un 20% de descuento Por aquí están al 30 y 70% de descuento Así que si quieres venir a tus cintas de Target Mira, está este por aquí Ah, pero no tienen el precio Que no ponen el precio Este está por 16.49 16.49 Este tipo de plataforma Está por 11.99 11.99 Sí, sí lo logran ver ahí Por aquí Vamos a ver Este está por 8.99 Este tipo así 8.99 Y estas botitas por acá Miren, está bonito También está por 24 Y recuerden que hay adicional El 20% De descuento adicional ¿Ok? Para la mayoría de ellos Así que muchísimas gracias Espero que se conecten a mi canal Que se suscriban Se los agradaría muchísimo Mi gente Y denme un me gusta Un like por ahí Te los pido de favorcito Y un fuerte abrazo para todos